Muy bien, entonces llegamos al último cálculo, al número 4 que es el interés simple de las obligaciones Ya vimos 3 anteriores, el número 1 fue el interés simple exacto, el número 2 el interés simple ordinario El número 3 el interés simple mixto y este número 4 interés simple de las obligaciones Características, para determinar el número de días entre dos fechas se asume que todos los meses tienen 30 días Eso ya lo vimos anteriormente, todos los meses inclusive febrero va a tener 30 días, es un promedio Y en la ecuación la base siempre serán 360 días, no importa si el año es bisiesto Como en este año 2020 no importa, siempre la base será dividida por 360 días Se utiliza frecuentemente en la compra y venta de bonos u obligaciones y el pago de sus intereses Un ejemplo, calcular el interés simple de las obligaciones de 6.000 quetzales prestados al 8% anual Del 20 de enero al 15 de marzo del 2020 Pongo 2020 por hacer referencia que este año es bisiesto Entonces nos vamos a dar cuenta que la base siempre va a ser 360 días Y en el cálculo de los días siempre vas a ver un promedio de 30 días Por eso es de que enero aquí dice 10 días, ¿por qué? Porque 30 días de enero menos 20 días nos da 10 Febrero trae 30 días, le ponemos un promedio ahí Y marzo trae 15, bueno 30 días menos 15 nos da 15 días Para un total de 55 días El cálculo de interés, el interés es lo que queremos averiguar El capital son 6.000, el tiempo va a ser 55 días Ya los calculamos, la base siempre va a ser 360 días La tasa de interés es 8% anual, 8 partido 100 nos da 0.08 La fórmula ya la conocemos, interés simple es igual a capital por tiempo por tasa de interés Al sustituir nos queda interés a 6.000 quetzales de 55 días Dividido una base de 360 por 0.8 O lo podemos dejar también así, interés es igual a 6.000 quetzales de capital por tasa de interés 0.08 Por el tiempo que serían 55 días que calculamos anteriormente Dividido siempre una base de 360 Que al final nos da 73.33 centavos Ya no hay otro ejemplo, ¿por qué ya no? Porque aquí la base siempre va a ser 360 días No importando si es año bisiesto o no Siempre va a ser 360 días Y siempre se va a decir que los meses van a tener un promedio de 30 días Y también nos da igual a 3 Yerder 2 Yerder 3 Yerder 4 Gracias.